Protección Civil de Chiapas informó que revisan el nivel de un río y dos arroyos por las constantes lluvias ocurridas la madrugada de este miércoles. En su cuenta de Twitter, publicó que elementos de Protección Civil de Pichucalco realizaron el monitoreo de los niveles del río Pichucalco y de los arroyos El Cristo y Mexiquito, que al momento se mantienen en sus cauces. La dependencia señaló que la tormenta tropical Cristóbal se ubica a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad del Carmen, Campeche, lo que genera lluvias torrenciales a extraordinarias en los estados del sureste del país y la península de Yucatán. Añadió que se esperan lluvias torrenciales en las regiones norte, Mezcalapa, De Los Bosques, Tulijá, Maya, Istmo, Costa y Soconusco, mientras que lluvias intensas en siete regiones.